¡Qué locos, peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy es el día Hoy por fin hemos tenido ya las filtraciones de la revista V-Jump Que nos han dicho un poquito que cositas vamos a tener para este quinto aniversario Que empieza en la versión japonesa dentro de muy, pero que muy poquito Una, dos, tres semanas, como mucho, ¿vale? Ya sabéis que empieza siempre a finales de enero, principios de febrero Antes de que lo preguntéis, la versión global, ¿vale? El aniversario es en el mes de Julio Simplemente es un delay porque una versión salió antes y la otra salió después, sin más Entonces, vamos a mirar todos los detallitos que tenemos Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos Y queréis más vídeos de Dokkan Battle y queréis soportar los vídeos de Dokkan Battle Pues dejar un like to flama, ¿vale? Ahí por el hype del quinto aniversario Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar y apoyar con todo esto Lo dicho, chavales Yo es que tengo muchas ganas, yo es que tengo muchas ganas Y es que no sé cómo deciroslo Antes de que preguntéis, el Gogeta este no es nada relacionado con el Dokkan, ¿vale? No tenemos... este Gogeta simplemente es un Gogeta chingón Que he encontrado por ahí por internet No es nada, está guapísimo, está guapísimo Ojalá darle créditos a quien lo haya hecho Porque es que lo he encontrado ahí súper, súper mega random Entonces, vamos a darle caña, ¿vale? Al Scandalo Weyamp Vamos a hablar un poquito de todo lo que nos dicen Que quepa esto por aquí Quiero que quepa todísimo Así que no quiero tonterías de esta Lo siento mucho que esto lo he estado mirando antes de empezar el vídeo Y es que al final lo tengo que retocar Mientras estamos con el vídeo Vale, tenemos la primera información Voy a abrir por aquí la traducción Bueno, lo que me he escrito, ¿vale? De las diferentes traducciones que he ido pillando por ahí Para sacar una cosita en conclusión Y como veis, tenemos información bastante, bastante fresquísima, ¿no? Tenemos por aquí este Goku Super Saiyan Blue Que va a ser el regalo del quinto aniversario Va a ser el personaje gratuito del quinto aniversario Tenemos también información sobre los stickers, ¿ok? Que ya simplemente por los dibujitos os podéis hacer una idea para que sirven Tenemos también por aquí el tema de los equipamientos, ¿vale? Como veis aquí al lado de Whis Luego tenemos por aquí una serie de siluetas de personajes Que no sabemos cuáles son Ahora diremos quiénes son y demás Que serán personajes farmeables en este quinto aniversario Y luego tenemos por aquí unas movidas que nos dicen LRI55 Así que vamos a ir paso por paso Y siguiendo un poquito la traducción, ¿vale? Entonces, sobre el tema de... Bueno, en línea general nos dicen VJump Leaks El quinto aniversario El preview del quinto aniversario De el Dokkan Acaba de llegar Va a pasar a finales de Enero Antes que nada Pues aquí tenéis una pequeña... Un pequeño sneak peek de lo que va a ser este quinto aniversario Nos dicen el punto número uno, ¿vale? Punto número uno es para conmemorar el quinto aniversario De Dokkan Battle Todos los jugadores Vamos a recibir Un Super Saiyan God Super Saiyan Goku, ¿vale? Este personaje Simplemente Conloguear cualquiera de los días del aniversario Vamos a tener por aquí Al personaje, ¿vale? Sin más Ya sabéis El año pasado dieron a Goku Super Saiyan 4 El año anterior dieron un Goku Super Saiyan 3 El año anterior le hicieron el Dokkan al del primer aniversario ¿Vale? El primer aniversario regalaron a un Goku Super Saiyan 1 con un dedo así El año siguiente tuvo un Dokkan Awakened Luego Super Saiyan 3, ¿vale? Ok Seguimos por ahí Punto número dos Vamos a hablar ya de los stickers Especial stickers Esto será un nuevo Featured, ¿vale? Va a ser una nueva mecánica del propio juego, ¿vale? Con estos stickers especiales Vas a poder añadir efectos a las ilustraciones de las cartas UR ¿Vale? O sea, que tiene un mínimo de usos O sea, si la carta no es UR O no tienes un Z Awakened Ni nada por el estilo Aunque creo que por aquí decía algo de UR Pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Obviamente, aparte de que los personajes UR Vamos a poderles quitar el fondo brillante También en el futuro van a llegar más stickers con más efectos, ¿no? No sabemos qué va a poder pasar, ¿vale? No sabemos qué tipo de efectos Pero bueno Esto simplemente es algo visual Es algo que creo que mucha gente Se quejaba sobre lo brillantito de fondo Hay gente que le gusta por esa parte de coleccionismo, ¿no? Que parecen así más cartas y demás Así que a mí me parece una idea cojonuda Que nos den stickers Para quitarle el brillo O dejárselo a los personajes A mí me parece de lujo En plan, ya saben Mucha gente a veces se queja de una cosa Y lo que hacen es quitar esa cosa Cuando a la gente le gusta Pues en este caso tenemos las dos cosas A quien le gusta el brilli brilli Pues lo puede dejar Y a quien no le guste Pues lo va a poder quitar Así que de lujazo Punto número 3 Muy importante Los equipamientos o skill orbs, ¿vale? Se llaman así O los llaman así Que es lo que tenemos aquí abajo ¿Ok? Tenemos Los skill orbs Van a poner más cheto, ¿vale? Van a poner más cheto A nuestros personajes, ¿vale? Al potencial de los personajes Vale, vamos a poder Ponerle habilidades extras A los personajes Que eso va a ser una locura Y vamos a poder farmear Todas estas cositas, ¿vale? Todos estos equipamientos Que los tenemos por aquí Vuelvo a insistir Espero no taparlos, ¿vale? Que los tenemos por aquí, ¿vale? Los vamos a poder farmear En un evento de Wyss O sea, vamos a hacer Una especie de stage De training with Wyss Y vamos a poder farmear Equipments de estos Está curioso, ¿vale? Está curioso Porque de momento Solo nos han enseñado Un equipamiento Que nos da dos niveles De esquivar Y otro que nos da Dos niveles De adicional Espero que con el tiempo Pues haya alguno De ataque más 10% O ataque más 15% O algo por el estilo O que nos vayan poniendo Eventos exclusivos Para así poder Modificar O cambiar Los LRs antiguos Y con LR Antiguo Antiguo me refiero Al Goku Super Saiyan LR Y cositas así Por el estilo Porque ya sabéis Que estos personajes Muchos de vosotros Queréis hacer un stream Z-Awaken A esos personajes Y yo lo veo exagerado Ya subir el nivel a 180 Más cambiarle las skills Y todo el rollo Subirle los stats Todavía aún más Sería una locura Así que Yo personalmente ¿Vale? Esto es una opinión Simplemente personal Me encantaría Que pusiesen Equipamientos exclusivos Para ese tipo de personajes Goku Super Saiyan LR Y que al ponérselo Pues simplemente Le estés dando Ataque más 15% Defensa más 20% ¿Vale? Que sean Equipamientos exclusivos Para ellos Y así pues nos podríamos Ahorrar todo el tema De stream Z-Awaken Y estaría muy 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 bien Ya que haría ese personaje Bastante bastante Eh... Tocho ¿No? Eh... Vale Sin más Pero igualmente No se sabe de momento Ninguna más Salvo la que tenemos Aquí ¿No? El 2 de esquivar Y ese 2 de adicional Es que está muy bien ¿Eh? Que está muy bien Eh... Para desbloquear Diferentes tipos ¿No? Diferentes casillas Por así decirlo Eh... Creo que los personajes Te pedían tener dupes Creo Si no me equivoco Eh... Le podíamos poner el primero Simplemente por tener El personaje al 55% Y luego creo que para el siguiente Equipamiento nos pedían Dos dupes Y para el último Nos pedían cuatro Así que va a ser una chetada Bastante 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 tocha Punto número 4 Que es este de aquí Donde tenemos Una silueta de Zamas Una silueta de Vegetta Jr O Vegetta de chiquitín Cuando... De la película de Broly Y el mismo Broly ¿Vale? Que parece que Broly Es la imagen esta Que sale como comiendo ¿No? Vegetta está sentado en una roca Eh... Eso al menos lo puedo decir De la silueta Y luego el Zamas Está ahí ready Para lo que sea ¿No? Esto Bajo mi punto de vista Ya nos da una pista De cual va a ser El segundo personaje De... Eh... Que va a acompañar A Gogeta Blue LR ¿No? Tenemos dos De la película de Broly Y otro De... La pelea contra Bellito Blue Blanco y en botella Pero de eso Ya supongo que le haremos un vídeo O a ver si se filtra Alguna cosita Noticias Nuevos personajes Van a poder conseguir Van a poder ser conseguidos De eventos Especiales De el quinto aniversario ¿Vale? Eh... Sin más Zamasu Baby Vegetta Y Baby Broly ¿Ok? Sin más Y luego aquí un tema Que hay un poquito De... No polémica Porque realmente no hay polémica Pero sí que hay un lío Con las traducciones Eh... Yo la primera vez Que había leído Era que nos iban a regalar 55 multisummons Porque aquí En este... En todo este Escupitajo De... De simbólogos japoneses Dicen 55 summons ¿Vale? Entonces pues yo ahí Me he confundido un poco He entendido multisummons También me acababa de despertar Y la he liado un poco Creo Eh... También he leído por ahí 55 tickets Que se van a tirar de golpe Con un LR garantizado Pero bueno Sin más Nos van a dar 55 tickets Y en la última multi O sea En el último summon Vamos a tener un LR garantizado ¿Vale? Lo que nos dicen es Eh... Eh... Personaje garantizado Que se puede hacer Dokkan Awakened A LR En el 55 En el... En el summon Número 55 ¿Vale? De ahí mi pequeña confusión En el summon Número 55 Eh... Durante esta campaña Van a haber tickets Que se van a estar Dando ¿Vale? Eh... Los cuales se pueden utilizar Para summonar A un banner especial En tu summon Número 55 Este banner especial Vamos a recibir Un total Eso Vamos a recibir Un personaje Que puede ser Aguaqueneado A LR Es decir En tu summon Número 55 Vamos a recibir Un personaje Legendario ¿Ok? Eh... Y nada más No tendríamos Nada, nada, nada más Como veis No nos dicen nada De piedra roja No nos dicen nada De login Eh... Tendremos que esperar A eso Queda muy poquito También creo que Dentro de Una semana O... Bueno La semana que viene Yo creo Deberíamos de tener Un streaming Por parte de la gente De Dokkan Battle Donde nos van a enseñar Cositas Y demás Ya que eso Lo tenemos Anunciado In-game ¿Vale? Lo tenemos anunciado In-game Justamente por aquí Eh... Lo tenemos Eh... Anunciado Donde estaba Tío Eh... Era en la noticia Del... Bueno Es que creo que quizás Incluso lo han quitado Eso Pero era en la noticia De donde nos decían De... Que iban a anunciar El ganador De la pantalla De título De Dokkan Battle Que lo iban a anunciar En el livestream Que iba a haber dentro De poquito Así que nada Empieza el hype Chavales Empieza ya Empieza ya Empieza ya La chicha Empieza ya La chicha Chavales Queda muy poquito Para el aniversario Yo tengo muchas ganas De saber las cositas De saber como va a ser Gobeta Blue LR De saber como va a ser Bellito Blue LR Tengo muchas Ganas De todo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Si es así Ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitaros A suscribiros al canal Y nos vemos dentro De un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Okan Battle Y Dragon Ball Legends Aight ¡Gracias por ver el video!